Este, pues nos comentaron, ¿no? Un elemento por ahí nos comentó el porqué tenían aquí, pues en el piso, en las entradas tenían sal, en las paredes tenían, pues cruces, ¿no? Cruces de, me parece que de madera, o de bote, no sé de qué sea, y comentaron que aquí, pues, hay brujas, algo así, comentaron ellos, pero este, pues el comandante de nosotros es un poco de los que no creen, y pues no, ignoró, no, ignoró ese tema, y no tardó ni una semana cuando uno de nuestros compañeros estaba, pues, durmiendo, descansando, y comentó que a las dos, tres de la mañana, pues, escuchó que Yo anoche me estaba tratando de comunicar contigo, soy el que te comentó que es militar Ah, sí me acuerdo de tu llamada, sí, 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 este, actualmente eres militar Así es, de hecho, también te voy a refrescar un poco la memoria, hace como uno o dos años todavía me he comunicado con ustedes frecuentemente para contarles unas que otras cosas Ajá, creo que sí me acuerdo de ti, ¿eh? Porque, digo, son contados los militares que nos han marcado Sí, 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 entonces, este, ya tiene, tiene bastante tiempo que no, no, no me comunicaba por aquí Pues bienvenido, bienvenido de vuelta, este, qué bueno que andas por acá, saludos a toda la raza de Hidalgo Que nos escucha, ¿y qué nos vas a platicar de esta noche? Pues, una de tantas, mi querido, este, amigo Ajá Ahorita que me encuentro aquí, en este, cerca de Pachuca, estamos ahorita en operaciones Ok A lo mejor, ahí, la gente ha escuchado que, pues, el ejército cuida ductos, ¿no? Los ductos de Pemex Así es A evitar Los huachicoleos, ¿no? Los huachicoleos, exactamente Eh, rápidamente te comento, hace, como unos dos, unas dos semanas Estamos dando recorrido, ¿no? Sobre aquí, sobre el ducto Ajá El ducto, pues, pasa sobre unos sembradíos de, pues, de maíz, ¿no? Milpas Ok Entonces, pues, el personal tiene que hacer los recorridos a pie, ¿no? Ya vamos caminando el personal Y, hay un cierto punto donde el ducto cruza un río, ¿no? El ducto pasa, obviamente, sobre el río, no puede pasar por debajo Y, pues, el personal igual tiene que cruzar Y, exactamente, en ese río Por alguna razón, se escucha como si cayera monedas Ok Siempre, siempre que el personal pasa por ahí Que, por lo general, es en parejas Siempre, me reporta, ¿no? Que se escucha que hay gente hablando O como que caen monedas Eh, realmente no, no sabemos por qué No, no hemos encontrado la explicación Pero, pues, se escucha ese sonido Y yo ya lo, lo corroboré, ¿no? Una vez me tocó Que me tiraron ahí, en ese tramo del ducto solo Ajá Y, pues, efectivamente ¿Te aventaron o cómo estuvo la cosa? No, 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 no Ah, te tiraron monedas Eh, así es Uno va caminando Uno va caminando Y, y al momento en que uno llega donde tiene que cruzar Escucha, ¿no? Como, como si tiraran monedas Ok Sobre el, el piso del ¿Cómo te explico? Sobre, sobre el, el puente O sea, antes de cruzarlo Se escucha como si aventaran un par de monedas Ajá A la mitad del puente Antes de cruzarlo Siempre, siempre, siempre Uno alumbra Eh, con la lámpara Y, y realmente no hay ninguna moneda O no hay nadie del otro lado del puente Que pueda aventar esas monedas, ¿no? Ajá No sé por qué Pero siempre se escucha Siempre Aparte de que Entre los hembradios Uno va caminando Y se escucha, ¿no? Se siente la presencia Como si alguien estuviera atrás de uno Sí Como si alguien estuviera No sé, como murmurando atrás de uno Siempre se siente esa presencia Extraña atrás Es un poco Incómodo, ¿no? Causa intriga también Ajá Ahora sí que Esa es una Una historia levezona Que nos ocurre aquí En donde estamos ahorita De hecho, justamente Donde nos estamos alojando nosotros Como ya se imaginarán Nosotros no tenemos instalaciones fijas, ¿no? Donde sea que nos acarren De hecho O sea, te iba a preguntar eso Porque yo Digo, no sé si te ha tocado estar acá por Tamaulipas Pero yo veo que, por ejemplo Los militares se instalan En En casas antiguas O abandonadas En ranchos abandonados Y todo eso Entonces me imagino que Debes de pasar unas noches De repente Híjole, ¿no? Así es, sí Este Digo, mis respetos Justamente donde estamos nosotros Pues sí Te comentaba hace rato Que como la gente sabe A veces nosotros no tenemos instalaciones ¿No? Como tal Ajá Entonces, de hecho Aquí nosotros Nos estamos alojando Pues es Este Una casa O más bien Es una vieja estación De tren, ¿no? Ok Enfrente pasan las vías Y pues al costado Está la La casa, ¿no? La estación Y de hecho Cuando Relevamos la Aquí la base Que estaba aquí Porque aquí Había personal De la Guardia Nacional Este Pues nos comentaron ¿No? Un elemento por ahí Nos comentó Que este El por qué Tenían aquí Pues en el piso En las entradas Tenían sal En las parades Tenían Pues cruces, ¿no? Cruces de Me parece que de madera O de bote No sé De qué sea Y comentaron Que aquí Pues hay Hay brujas Algo así Comentaron ellos Realmente Pues el comandante De nosotros Es un poco De los que no creen Y pues no Ignoró, no Ignoró el sistema Y no tardó Ni una semana Cuando Uno de nuestros compañeros Estaba Pues durmiendo ¿No? Descansando Y comentó Que a las dos Tres de la mañana Pues escuchó Que Que se estaban lamentando ¿No? En una casita de campaña Al lado de él Y pues él Pensó otra cosa, ¿no? Pues cuando salió Pues no había nadie Solamente estaba el vigilante Ajá Y Y no había nadie más Pero se escuchaba Dice que se escuchaba Un lamento como de mujer Ajá Se escuchaba Y Y pues sí Igual aquí donde nosotros Te digo Donde nos quedamos Pues se siente, ¿no? Se siente un poco pesado Se siente Un poco incómodo Y Tal vez a la superstición, ¿no? Porque Te repito La entrada Bueno, para empezar Las puertas De aquí De donde estamos Pues todas Tienen sal de grano, ¿no? Ajá Yo ignoro Este El motivo Por el cual Lo hayan puesto Pero pues sí Con cual Se siente un poco raro Aquí la Me imagino que tiene algo Que ver eso De la sal Y todo eso, ¿eh? Digo, por ahí va Sí, sí Tiene que haber algo Así es Algo tiene que ver Pues este Pues con Con Yo lo asocio Con lo que pasa, ¿no? Donde te comenté Allá en el puente Que está más adelante Entonces Este Pues sí, te digo Hay muchas Este Muchas casos Que ya nos pasó aquí Igual Pues en dos años Pasaron dos cosas, ¿no? Varias cosas Que este Claro Que no me Tenería el tiempo Para contarles Ahí poco a poco Poco a poco Con todo gusto Puedes ir contando Las historias Ya sabes que estamos De lunes a viernes En punto de las once De la noche Espero que a tus compañeros Militares les pases También el El programa, ¿eh? Para que lo escuchen Ellos están atentos Porque pues igual Te digo En la madrugada Ándale No hay mucho que hacer No hay mucho que hacer Sí, exacto, exacto No hay como que Pongas a hacer otra cosa, ¿no? Que estar ahí caminando Y este Pues sí, digo Hay muchas Hay muchas cosillas por ahí Ya después Les contaré una historia Que quedó pendiente Hace años Claro